Muchísimas gracias, Michael. A darte un poco de alegría, a ver que la esperanza no se ha roto todavía, a ver cómo se enciende sin interrumpir tu luz al verme, a verte reír, y yo no, a verte reír, no. Díselo, Ariel. Mírame y iré, me doy un bello amanecer, de dos nubes de colores, me doy un mundo de canciones, y me limito a orar, a captar tus emociones. Se te enciende la sonrisa, solo con oír mis pasos, acaríciame. Dime que nunca te irás. Se me rompe el corazón en mil pedazos. Se te enciende la sonrisa, solo con oír mis pasos, acaríciame. En la guitarra, Ariel Núñez. Se me rompe el corazón en mil pedazos. Se te enciende la sonrisa, solo con oír, solo con oír mis pasos, acaríciame. Dime que nunca te irás. Dime que nunca te irás. Dime que nunca te irás. Nunca te irás. Dime que nunca te irás. Quiero leerlo. Quiero leerlo. Muy buenas tardes, mi gente. Para nosotros es un honor. Hoy viene con mi hijo para dedicarle esta serenata. Esta es una serenata en vivo para todas las mujeres en su día. Así que felicidades hoy, 8 de marzo, que se celebra la feminidad de tantas maneras. Por eso hemos querido, Ariel y yo, brindarles un par de canciones, pero sobre todo ir a la memoria emotiva y dedicarles este bolero. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Voy a ir que negar que soy de ti enamorado. De tu dulce alma. Te mirar que soy de ti enamorado y te invitar a amar esos sentimientos. De esos ojos negros de un raro fulgor Que me iluminan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice Que la gloria está en el cielo Que de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Dios dice Que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Que por fuerza tienes ya Sobre a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa Puedo ver Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos Eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor A mí Para ustedes mujeres En su día Para ustedes mujeres Cuando un amor Llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Amor es compra y vente Amor, amor, amor Que del pasado Ay, ven, 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 ven Porque en mi vida Yo la prefiero Vivir así Dami Dame la ambicuera Dame la ambicuera La vecina de al lado, borrachos en la esquina Cujar suelecita, gozo y solo vivo Analizando el retallero Que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mis pellejos han deseado Y en este barrio yo viviré Y mis pellejos yo cuidaré Según los machos soy el jevito Que de este barrio yo soy el rico Y soy, soy la carnada que hay que luchar Pa' la mujer en poder conquistar De lado a lado, pregonando mis penas Otro plito perdido, de varios que se queman Los borrachos en la esquina, mi preciada condena Ay, ay, mi alma que se venena que solo vivo Analizando el retallero Que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mis pellejos han deseado Soy la carnada que hay que luchar Pa' la mujer en poder conquistar Dame alambre y tu veras La única guitarra con los ojos azules Spirly Yo le voy a ir Yo le voy a ir Y en este barrio yo viviré Y mis pellejos yo cuidaré Según los machos soy el jevito Que de este barrio yo soy el riqui pizoy Soy la carnada que hay que luchar Pa' la mujer en poder conquistar Mete la mano en el bolsillo Saca y abre tu cuchillo y te cuidao Porque en mis oídos en este barrio Muchos huecos lo han matado Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Esa mano plaide siempre Chiqui pum pum 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 Frenjonando mi pelo, otro place perdido Mi barrio que se quema Paso a paso, caminando voy, paso a paso Que tú me quedaste, cariño, no quiero sufrir Contigo me voy pisando que me cueste morir Paso a paso, caminando voy, paso a paso 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 Paso a paso, caminando Paso a paso ¡Gracias!